Ya Pablo te hizo una canción y otro te la dedicó Como si te hubiera visto nacer, ya Pablo te describió Mucho antes de conocerte, yo había escuchado de ti Yolanda 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 No te pretendo inmortalizar, ya Pablo fue original Voy a enamorarte con una canción para después recordar Porque si pienso en mañana, hoy todo puede cambiar Yolanda, te quiero más que antes Y antes te quería bastante Ya Pablo, seguro que ha pasado lo que yo estoy pasando Pero Yolanda Pero Yolanda Mucho antes de conocerte Yo había escuchado de ti Yolanda Te quiero más que antes Y antes te quería Bastante Yo a Pablo, seguro que ha pasado lo que yo estoy pasando Yo a Pablo, seguro que ha pasado lo que yo estoy pasando No andar Ya paro, seguro que ha pasado Lo que yo estoy pasando Si hoy no te quedas en casa Seguro que algún día Pablo y yo nos sentaremos Hablarnos inevitablemente Ako para Jolanda 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 Ako para Jolanda